Saludos chicos, yo soy Matucho y les traigo más un video sobre la historia de Elseworld. En el comienzo del capítulo de Endredres, el grupo está tratando de irse hacia el mundo de los demonios y están buscando maneras de hacer esto. La primera idea es usar el hilo oscuro. El hilo oscuro ellos obtuvieron con Hanon en la defensa de Togar de El en Elianod. Sin embargo, no es posible utilizar aquel hilo oscuro porque aquel hilo oscuro ya está misturado. Además, Hanon se volvió un ser interdimensional. Entonces, podría ser muy peligroso usar aquel hilo oscuro. Sin esta opción, el grupo continúa a buscar maneras de llegar hacia el mundo de los demonios y Ed tiene una idea. Ed tiene una idea y lleva al grupo hacia el laboratorio de búsqueda de los Devriens pues él piensa que el grupo puede utilizar el portal que está presente en el laboratorio. Pero hubo un problema. Necesita de las coordenadas correctas de la ubicación del local donde quieres irte. Entonces, la idea no funcionó. El grupo no pudo utilizar el portal del laboratorio y ellos empezaron a discutir nuevamente, tratar de hallar nuevas maneras. Y mientras eso sucede, Elésis trae al asunto la situación de la invasión de Veldr. Los demonios utilizaron el El de la Tierra. Como el El de la Tierra es muy presente en Veldr, automáticamente al utilizarlo para viajar hacia ellos, los demonios llegaron en Veldr. También es mencionado el caso de Adrian. Yves nos recuerda la situación de que Adrian utilizó la energía de él para irse hacia el inicio. También, Elésis se recuerda de la situación de Rose. Rose viene de otro mundo, de otra dimensión. Y en esa dimensión, hubo un cientista experto que creó un portal para que ella pudiese llegar hacia ellos. El mismo cientista puso a Zero como su guía en ellos y Zero utiliza la energía de él. Y como Zero puede utilizar la energía de él, eso es muy importante y muy interesante para la historia. Porque en la dimensión de Rose no hay mucha interacción con el él, con la energía de él. Entonces, si Zero utiliza la energía de él, eso significa que en la dimensión de Rose, mismo lejana de la dimensión de ellos, con la energía de él y cristal de él, aún les afectará, aún puede utilizar la energía. Y eso será una información muy importante para el futuro, para lo que va a suceder en la historia. Después de esta charla, Lou se acuerda de algunas frases, de algunas palabras que ella conocen, un poco misteriosas. Él pasa un tiempo pensando en esto, en dimensión, tiempo-espacio, energía de él, y tiene una pista. Con esa nueva pista, ellos van a tratar de irse hacia el mundo de los demonios. Y llega hasta aquí, el capítulo 33 de la historia de Elseworlds. Esta parte de la historia, empieza antes de la historia del primer calabozo de Vanimir. Esta parte nos cuenta, básicamente, cómo ellos llegan hacia Vanimir, hacia el mundo de los demonios, y por qué ellos pasan por la dimensión de Emir mientras eso sucede. Espero que les haya gustado, comparte con tus amigos, préstale me gusta, y hasta la próxima.